La Agencia Europea del Medicamento anunció que ha convocado una reunión extraordinaria el 6 de enero para que sus expertos finalicen su evaluación de la vacuna de la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Moderna, lo que estaba previsto en principio para el día 12. La agencia recibió este jueves, antes de lo previsto, el último paquete de datos pendientes que necesitaban sus especialistas con el objetivo de evaluar la solicitud de Moderna para obtener una licencia de comercialización condicional de su fármaco en la Unión Europea. Esto permitiría a la EMA adelantar sus conclusiones sobre la seguridad y eficacia de esa vacuna. El Comité de Medicamentos Humanos podrá así anunciar el 6 de enero su opinión final sobre el fármaco siempre y cuando las pruebas demuestren de manera convincente que los beneficios de la vacuna son mayores que cualquier riesgo potencial que suponga la inyección. La EMA tiene también programada una reunión extraordinaria el próximo lunes en la que prevé finalizar su evaluación de la vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech que se espera que permita a los países europeos empezar sus campañas de vacunación antes de fin de año.